Creed en sus profetas. Miércoles 23 de noviembre 2022. Segundo de Reyes 1. Elías anuncia el final de Ocosías. Después de la muerte de Acaf, Moab se reveló contra Israel. Ocosías se cayó por la celosía de Susal en el piso superior, en Samaria, y quedó malherido. Entonces envió mensajeros diciéndoles, vayan y consulten a Baal-Sebub, dios de Cron, si he de sanar de esta enfermedad. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías el tisbita, levántate, suba al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria y diles, ¿acaso no hay Dios en Israel para que ustedes vayan a consultar a Baal-Sebub, dios de Cron? Por tanto, así ha dicho el Señor, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Entonces Elías se fue, y cuando los mensajeros regresaron al rey, éste les preguntó, ¿por qué han regresado? Ellos le respondieron, un hombre vino a nuestro encuentro y nos dijo, vayan y regresen al rey que los envió y díganle que así ha dicho el Señor. ¿Acaso no hay Dios en Israel para que tú mandes a consultar a Baal-Sebub, dios de Cron? Por tanto, de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Entonces él les preguntó, ¿qué aspecto tenía aquel hombre que vino a su encuentro y les dijo esas palabras? Ellos le respondieron, era un hombre velludo que tenía ceñido un cinto de cuero a la cintura. Entonces dijo, él es Elías el tisbita. Elías confirma a Ocosías su final. Entonces Ocosías envió a Elías un jefe de cincuenta con sus cincuenta hombres. Éste fue a él y aquí que él estaba sentado en la cumbre del monte y le dijo, ¡Oh hombre de Dios! El rey ha dicho, desciende. Elías respondió y dijo al jefe de cincuenta, Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus cincuenta. Entonces descendió fuego del cielo y lo consumió a él con sus cincuenta. El rey volvió a enviarle a otro jefe de cincuenta con sus cincuenta y éste le habló diciendo, ¡Oh hombre de Dios! El rey de Israel ha dicho así, ¡Desciende pronto! Elías respondió y les dijo, Si yo soy hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y te consuma a ti con tus cincuenta. Entonces descendió del cielo fuego de Dios y lo consumió a él con sus cincuenta. Volvió a enviar un tercer jefe de cincuenta con sus cincuenta. Aquel tercer jefe de cincuenta subió y al llegar se hincó de rodillas ante Elías y le rogó diciendo, ¡Oh hombre de Dios! Te ruego que sea de valor a tus ojos mi vida y la vida de estos cincuenta siervos tuyos. He aquí, ha descendido fuego del cielo y ha consumido a los dos primeros jefes de cincuenta con sus cincuenta. Sea ahora mi vida de valor a tus ojos. Entonces el ángel del Señor dijo a Elías, Desciende con él, no le tengas miedo. Elías se levantó, fue con él al rey y le dijo, Así ha dicho el Señor. Por cuanto enviaste mensajeros a consultar a Baal-sebub, dios de Cron, ¿Acaso no hay dios en Israel para consultar su palabra? Por tanto de la cama a la cual subiste no descenderás, sino que ciertamente morirás. Muerte de Ocosías, rey de Israel. Y Ocosías murió conforme a la palabra del Señor que Elías había hablado. En su lugar comenzó a reinar Joram. En el segundo año de Joram, hijo de Josafat, rey de Judá, porque Ocosías no tenía hijo. Las demás cosas que hizo Ocosías no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Eventos de los últimos días Capítulo 6 Estilo de vida y actividades del remanente Volved a la dieta original Dios está tratando de conducirnos de vuelta paso a paso a su designio original, a saber que el hombre debiera subsistir en base a los productos naturales de la tierra. El consumo de carne con el tiempo será eliminado entre aquellos que están esperando a la venida del Señor. La carne dejará de formar parte de su dieta. Debiéramos mantener este objetivo en vista y tratar de trabajar firmemente en esa dirección. Debieran verse mayores reformas entre el pueblo que pretende aguardar la pronta aparición de Cristo. La reforma de salud tiene que hacer entre nuestro pueblo una obra que todavía no ha sido hecha. Hay quienes deberían despertar respecto al peligro del consumo de carne, que todavía consumen la carne de animales, arriesgando así la salud física, mental y espiritual. Muchos que ahora están solo medio convertidos sobre el asunto del consumo de carne, saldrán del pueblo de Dios para no caminar más con ellos. Tiempo para ayunar y orar Ahora y hasta el fin del tiempo, el pueblo de Dios debiera ser más ferviente, más despierto, no confiando en su propia sabiduría sino en la de su dirigente. Debieran apartar días para el ayuno y la oración. Quizás no se requiera una abstinencia completa de alimento, pero debieran comer frugalmente de los alimentos más sencillos. El verdadero ayuno que debiera recomendarse a todos es la abstinencia de toda clase de alimento estimulante y el uso apropiado de alimentos saludables, sencillos, que Dios ha provisto en abundancia. Los hombres necesitan pensar menos sobre lo que comerán y beberán como alimento temporal y mucho más en cuanto al alimento del cielo, que dará tono y vitalidad a toda la experiencia religiosa. La levadura de la piedad no ha perdido todo su poder. En el tiempo en que son mayores el peligro y la depresión de la iglesia, el pequeño grupo que se mantiene en la luz estará suspirando y clamando por las abominaciones que se cometen en la tierra. Pero sus oraciones ascenderán más especialmente en favor de la iglesia, porque sus miembros están obrando a la manera del mundo. Entera confianza en Dios A causa de obreros no consagrados, a veces las cosas marcharán mal. Podéis llorar por el resultado de la conducta equivocada de otros, pero no os preocupéis. La obra está bajo la supervisión del bendito Maestro. Todo lo que Él pide es que los obreros acudan a Él para recibir sus órdenes y obedecer sus instrucciones. Él lleva sobre su corazón todas las partes de la obra. Nuestras iglesias, misiones, escuelas sabáticas, instituciones. ¿Por qué preocuparse? El intenso anhelo de ver a la iglesia imbuida de vida debe atemperarse con una entera confianza en Dios. Nadie les exija demasiado a las facultades que Dios le ha dado en un esfuerzo por hacer avanzar más rápidamente la obra del Señor. El poder del hombre no puede apresurar la obra. A esto debe unirse el poder de las inteligencias celestiales. Aunque todos los obreros que ahora llevan las cargas más pesadas fuesen puestos a un lado, la obra de Dios seguiría adelante. Por la noche y por la mañana uníos con vuestros hijos en el culto a Dios, leyendo su palabra y cantando sus alabanzas. Enseñadles a repetir la ley de Dios. Sean cortas y animadas las reuniones del culto familiar. No permitáis que vuestros hijos o cualquier otro miembro de la familia les tenga miedo por ser tediosos o faltos de interés. Cuando se lee un capítulo largo y se lo explica y se eleva una larga oración, este precioso servicio se hace cansador y es un alivio cuando termine. Elija el padre una porción de las escrituras que sea interesante y fácil de entender. Serán suficientes unos pocos versículos para dar una lección que pueda ser estudiada y practicada durante el día. Se pueden hacer algunas preguntas. Pueden presentarse a manera de ilustración unas pocas, serias e interesantes observaciones, cortas y al punto. Por lo menos debieran cantarse unas pocas estrofas de un himno animado. Y la oración que se eleve debe ser corta y al punto. El que dirige en oración no debiera orar por todas las cosas, sino que debiera expresar sus necesidades con palabras sencillas y su alabanza a Dios con gratitud. Cuidad la relación con el mundo. Se cita Apocalipsis 18.1-3. Mientras resuena este mensaje, mientras la proclamación de la verdad está siendo su obra de separación, nosotros, como fieles sentinelas de Dios, debemos discernir cuál es nuestra verdadera posición. No debemos confederarnos con los mundanos, no sea que lleguemos a imbuirnos de su espíritu y que nuestro discernimiento espiritual se vuelva confuso y veamos a aquellos que tienen la verdad y llevan el mensaje del Señor desde el punto de vista de las iglesias cristianas nominales. Al mismo tiempo, no hemos de ser como los fariseos y mantenernos alejados de ellos. Aquellos que están velando y esperando la aparición de Cristo en las nubes del cielo, no se mezclarán con el mundo en asociaciones de placer y en reuniones donde meramente buscan divertirse. No es el plan de Dios que nos liguemos mediante contratos o en sociedades o asociaciones comerciales con aquellos que no son de nuestra fe. Debiéramos unirnos con otra gente tanto como podamos hacerlo sin sacrificar los principios. Esto no significa que tengamos que ingresar en sus logias y sociedades, sino que sepan que simpatizamos de todo corazón con la causa de la temperancia. La recreación que Cristo aprueba Es privilegio y deber de los cristianos tratar de refrescar sus espíritus y vigorizar sus cuerpos mediante la recreación inocente, con el fin de usar sus facultades físicas y mentales para la gloria de Dios. Los cristianos tienen a su disposición muchas fuentes de felicidad y pueden decir con exactitud infalible qué placeres son lícitos y buenos. Gozarán de las recreaciones que no disipen la mente y rebajen el alma, que no desilusionen ni dejen tras sí una triste influencia que destruye el respeto propio u obstruye el camino de la utilidad. Si pueden llevar consigo a Jesús y mantener un espíritu de oración, están perfectamente seguros. ¡Gracias!